Marta López Álamo ha celebrado su cumpleaños por todo lo alto. La novia de Kiko Matamoros ha festejado su 25 aniversario rodeada de amigos, su pareja y la familia. Una fecha muy especial en la que la pareja se ha mostrado de lo más unida. Kiko aprovechaba para dar las gracias públicamente a su chica por estar a su lado, y espera seguir soplando velas juntos. Y no, bueno, pues yo feliz de verla feliz. Es decir, que yo lo que haya le haga feliz, pues me apunto y contribuyo en la medida de mis posibilidades. Los tortolitos han hablado del futuro y los planes que tienen. Entre ellos, una boda que asegura podría darse más pronto que tarde. Se verá, ¿no? Sí, sí. Seguro que sí. Vamos, espero que sí. Piano, piano, es arriba, lontano, ¿no? Se dice en italiano. Está más cerca del 2022 o del 2023. No, pues sí, por ahí puede estar. ¿Sí? Sí. Y de la boda, la idea de ampliar la familia, algo que ambos no descartan y desean, pero cada cosa a su debido tiempo. Yo después de casarme siempre le he dicho, eso es una máxima que tengo en la vida. Ella quiere esperar un par de años por temas profesionales y me parece muy bien. Y yo creo que puedo esperar, espero. Un cumpleaños único en el que Marta y Kiko han estado felices y demuestran lo sólida que es su relación. Chau, sí. Chau. 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 Gracias.